Estoy convencido y más que decidido A continuar hasta el final del camino Los que se han vendido, paran y se sientan Yo me digo a mí mismo, camino reviento Entre ceja y ceja un único objetivo Por el que merezca la pena haber vivido Si veo a mil tíos levantar un castillo Pienso echarlo abajo, yo solo con un pico Tropezaré, me levantaré, nunca me rendiré Siempre caminaré Hoy me he hecho una paja soñando contigo Y me he dado cuenta que no te necesito Demasiado tarde, pero he aprendido Perro come perro, que sean sus amigos Tropezaré, me levantaré, nunca me rendiré Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré Tropezaré, me levantaré, nunca me rendiré Siempre caminaré Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré solo Siempre caminaré Gracias por ver el video